¡Aquí! 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 ¿Hay alguien en el suelo? ¿Hay alguien en el suelo? ¡No! ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero está para ti! ¡No! ¡Ale! 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 ¡Ya! ¡ Cheerio! ¡Chirio! Ah! ¡No! ¡Qué no es! ¿Dónde está? ¡Ollo! ¡Ollo! ¡Pentamo! ¡No te mojas! ¡Fácil en la cara! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oyo! 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 ¡A ver, a ver! ¡Mira, mira aquí! ¡Ay! ¡Unaaay! ¡Mira, a ver! ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! 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 ¡An un bello! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! Cuidado con la escalera, eh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!